Los pibes se enloquecieron por la llegada de Milei a Tucumán y los periodistas ensobrados quedaron al borde del colapso. Hay liberalismo para rato. Me pagué el pasaje, me vi en avión, yo me vi en auto. Pasan unos días y de paso pasean un poco, porque hoy además comenzaron las vacaciones de invierno. No, eso es lo que no van a dejar que se acerque la gente. Que sí van a transmitirlo por pantalla. Claro, y hablará con invitados que estarán en las hijas esas que mostraste. Mucho fervor. Vamos a esperar acá hasta que salgan. Por eso quieren bajar a la votación a los tres. Son chicos. Esos tienen que votar la próxima, cuando bajen la edad de votación, como dice acá Ana, a los doce, once. A partir de los diez. Con banderas de la libertad. A partir de los trece habían dicho que tenían ganas de proponer. Mucha gente, no solamente de Tucumán, que ha venido de otros lugares, gente que ha venido también de Buenos Aires, pero de todas las provincias del país que han venido también para ser parte de este acto. ¿Y se ven vehículos de gente que fue llevada o no? No. No, no, no. La verdad que no. Espontáneo. Espontáneo. Y por eso te digo que algunos se iban con sabor amargo cuando hoy a la mañana llegaban contingentes de Turita, por ejemplo, un gran contingente que había llegado de La Pampa y que no podían acceder a sacarse la famosa foto tradicional con la casa histórica. Claro, pero estaba todo tomado. Porque ya estaba todo cerrado, todo vallado. Sí, sí, sí. Bueno, ahí la casta tiene miedo, cantaban. Quizá tienen la posibilidad de mañana. Sí. Sí. Mirá, acá tenemos hasta un perrito. A ver. ¡Vive! 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 La previa del Pacto de Mayo en la ciudad de Tucumán, la juventud con tan solo pibes de menores de 15 años fueron a presenciar el día histórico y dejaron atónitos a todos los mercenarios de la pauta, ya que estaban enloquecidos cantando por el presidente. Estos son los jóvenes que todavía no tienen edad para votar, pero en tan solo unos años estallan las urnas con el voto liberal para tener un congreso como nunca antes se ha visto, con las mismas ideas que llevaron a la Argentina a lo más alto de la historia. Finalmente, estas imágenes son el último clavo en el ataúd para los kirchneristas que creyeron tener asegurada la juventud, pero les salió el tiro por la culata y se arrepentirán de haber impulsado el voto a los 16 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!